Empate 0x0 entre Independiente Santa Fe y el América de Cali. Un empate con sabor a victoria para el equipo capitalino que llega a 13 unidades luego del compromiso disputado en la noche de hoy en el Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Un partido, la verdad, muy intenso en el primer tiempo donde Independiente Santa Fe intentó, muy poco hay que decirlo, mucho control del balón en la zona medular de la cancha pero con muy pocas opciones de gol, tan solo una oportunidad clara de gol en el primer tiempo donde Independiente Santa Fe trató de manejar la pelota, trató de manejar los hilos del partido. América de Cali inquietó el pórtico de Leandro Castellanos en algunas oportunidades pero Independiente Santa Fe en ese primer tiempo controló de principio a fin el compromiso ya para la segunda etapa Independiente Santa Fe merma un poco el trabajo de intensidad en el área de la América de Cali lo que le permite al equipo vallecaucano ir a buscar un poco el marcador pero tampoco se encontraron con espacios entregados por Independiente Santa Fe para tal fin. Empate donde Independiente Santa Fe logra sacudirse luego de lo que fue esa final hace apenas dos meses con el América donde Independiente Santa Fe sigue mostrando la mejoría en esa zona medular y en la parte defensiva eso sí hay que decirlo, ya se siente el desgaste de los últimos partidos de Independiente Santa Fe ese desgaste donde ha sido el equipo que ha tenido la iniciativa en todos los compromisos pero bueno, ya pasó este capítulo, séptima jornada Independiente Santa Fe ahí va, sigue en la parte alta de la tabla de posiciones y ahora alista baterías para lo que va a ser su compromiso del próximo domingo frente al Independiente Medellín 6 de la tarde en la ciudad de Bogotá entonces Independiente Santa Fe sacó un empate muy importante sigue sumando, sigue con la valla invicta y ahí va, en la parte y en el lote alto de la tabla de posiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!